¡Hola amigos! Al habla Jacob Onyx, sed bienvenidos a Crack Life. Si lo recordáis, es un juego que salió en un random gaming que subí hace... creo que fue ayer, de hecho. No sé cuándo voy a subir este vídeo, pero bueno, el caso es que lo he grabado nada más subir el otro random. Porque he visto muchos comentarios, muchos comentarios que estaban a favor de que hiciese una serie, como por ejemplo, Wolf the Hazard, Guillermo Janés, Tangy, Bloodbats 77, Drake, Play Games, Mauro, Ignacio, Mariano, Subdiego, César, bueno, más gente, más gente que ha apoyado esta serie. Entonces vamos a comenzarla, vamos a comenzarla, porque, bueno, dificultad normal. Pretty fucking challenging. ¿Qué? Pretty fucking challenging. Nada, normal, normal, porque lo que me apetece a mí es ver las chorradas, ver las páridas que hay en este juego, porque las hay, las hay y a cantidades industriales. What the fuck did you just fucking say about me, you little bitch? I'll have you know why I graduated top of my class in the nation. Asexual gamer. What the fuck are you doing, you fuckly wizard? ¿Qué cojones, tío? What? Un claro ejemplo de lo que vais a ver en esta serie, amigos. Un claro ejemplo. Más claro que este. ¡Oh! ¡Pero qué hostias! La gran escapatoria. Tiene sentido, ¿no? Ahora hay eructos cuando piso. Ya no es el fuck, 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 fuck. Si no habéis visto el random gaming anterior, por favor, echadle un vistazo, porque, en serio, os vais a partir el culo. ¿No? Ah, vale, vale, vale. ¿Qué de mierda, tío? Vosotros no sé cómo lo escucháis, pero yo lo escucho a tope. Yo soy el ganador. ¿Esta canción la escuché o no sé dónde? Yo soy el ganador. Ok. Oh, yo soy el ganador. Ok, ok, escúchame. Tu trabajo aquí es simple. Estas cartas aplicadas para los intruders. ¡Hazlo, hermano, boss! ¡No te lo dejé! Estos rusos hablan así siempre. Vale. ¡I am the basta! ¡You are the winner! ¡I am the baby! ¡You found the red dildo shaped gay! He encontrado una llave con forma de dildo. Una llave con forma de dildo. Eh, ¿pero qué ha pasado? ¡I am the winner! ¡Ah, que no me pueden ver! No pueden verme. Vale, vale, vale. Que son guardias. Es que, joder, incluso lo dijeron antes. Dijeron, no, no... Que no... Que si encuentras a un... A un fugitivo que lo captures o algo así. Y, claro, yo me he fugado de la cárcel. Estaba en la cárcel. Vamos a esperarle aquí. Vamos a esperarle aquí. Porque veo que se está acercando. ¿Vale? ¿Se va a ir? No voy a moverme porque igual se escuchan mis pasos y... Vale, 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 vale. Venga, ahora sneaky, sneaky, sneaky. Sigilo nivel a tope. A tope y a más. A más que eso. ¡I am the winner! ¡Ah, no! ¡You are the winner! Ha encontrado una llave con forma de dildo. Vale, vale, vámonos. Es aquí, ¿no? ¡Ah, me cago en tu madre, tío! No sabía que había... Pensaba que había que ir ahí. ¡Otra vez, vamos! ¡I am the winner! ¡You are the loser! A ver si me da tiempo. ¡You are the winner! ¡Ah, no! ¡I am the winner! ¡You can suck my dick! ¡No! ¡Otra vez no, tío! ¡Please! Vale, hay que salir por patas. Rápido, hay que ir rápido. Parece un dinosaurio, de verdad. Yo no sé. Pero el colega no tiene nada de sigilo. Tú como que para ninja no vales. Tú y todo el mundo. Porque todos tenéis los pasos igual de pesados. En el vídeo del random gaming había un tío que caminaba igual que este. Ahora, rápido, rápido. Hay que ir a toda leche. Venga, rápido. Cogemos el dildo. Dildo. Dildo, dildo. Vamos a entrar. ¡Bien, bien, bien! ¡You can suck my dick! ¿Qué anime es ese? Es un anime. Es música de anime. ¡Deads! No. No sé dónde ir. Voy a ir arriba, no sé. Es que... Aquí... No sé por qué me suena. Fijaos, fijaos bien. ¿Eh? Security. Tiene que haber algún guardia. Si me asomo seguro que me ven. Por tanto, paso. Paso de ir. Paso de ir por ahí. What the fuck? ¿Qué cojones? Vale. Vale. Tranquilízate. No me insultes. No hace falta que te pongas así. How about now? You bastard. Vale. Ahí como que no. Ahí como que no. Es muy, muy aleatorio este juego. En serio. Es lo más random que he jugado mi puñetera vida. Un manual. Y el traje. De la mierda. De la mierda. Ay. Ay, Dios. Pero que cojones, tío. ¿Dónde estás? ¿Eh? Y ese se está sacando una selfie. ¿Por qué todo el mundo muere? ¿Por qué mueren todos? Los encuentro y mueren. En el entrenamiento murieron todos. Al reza spoiler para los que... ¿Qué mierda pasa, tío? ¿Por qué muere todo el mundo? Oh. 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 Dejadme, dejadme. ¿Pero qué pasa con este juego? Por favor. ¿Qué está pasando aquí? Míralo. Se está luchando. Espera. ¿Qué tenías? Tiene otro pequeño encima. ¡Mirad! Son dos bichos. Uno está calvalgando al otro bicho. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué malo tío 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 tío? Ah, tienes unas gafas. Vale, vale. Por eso te ves... Penes, 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 penes. Esa es la otra sí. En serio, tendré que dejarlo aquí, ¿eh? Dentro de un rato, pues que me peta el alma, ¿eh? De tanta risa. De verdad. ¿Y este qué? Finalmente, estás aquí. Escucha. Hemos compuesto este químico realmente poderoso. Vamos a necesitarlo para la entrega. Bien, vamos. Abre la puerta. ¿Y esos? Yo abriré la puerta. Ahí está. No. Cuando pulso, ¿eh? Cuando les doy, ¿eh? A ver. Vale. ¡Snow! ¿Y esto qué es? ¡No! ¡No, no, no me disparéis! ¡Haz! ¡A este! Tenían un trato. ¡Haced algo! ¡Los han timado! ¡Salid! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Los comunistas! ¡Eran los rojos! ¡Eran todo este tipo los rusos! ¡Sit, man! I knew you were still alive. You passed out when the guys blew this place up. Now here's the thing. If we don't act, we get fucked. We don't want these guys taking our shit. This is why I came up with a plan. What I did was that I called Ho-Sis. They will arrive soon and do the job. As they say. It will be a huge clusterfuck, just like Hiroshima. But at least it will cause a huge pain to the military. Now go. You can exit through the... Puedes salir a través de... ¿Quieren tirar una bomba atómica? Si no lo he entendido mal. ¿Es lo que quieren hacer? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale, da miedo. Da miedo ir por ahí, según dice el señor. El señor Gafotas. Amigos, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo de verdad. Yo me la paso no teta, sino pezón. Me la paso muy bien, vamos. Jugando estas chorradas. Espero que os haya gustado este vídeo. Y también espero que tengáis las ganas de ver el próximo vídeo de Crack Life. ¡Paz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!